Cuatro estudiantes de medicina se anotan a un experimento para poder ganar dinero. Pero no es tan fácil como ellos creyeron y ahora sus vidas están en juego. Por eso hoy, sueño mortal. Acá conocemos a Jane, un estudiante que tiene problemas para dormir ya que tiene un TOC que la hace revisar una y otra vez las cerraduras de la casa. Así como también se armó una rutina donde estudia hasta las 2 de la madrugada o va al supermercado a las 3. Por esto mismo se anotó para una entrevista con la profesora Nikcha, que habló sobre el insomnio. En su clase, Nikcha cuenta que los efectos por falta de sueños son varios y son muy comunes. Pero que en los casos más extremos, las personas sufren alucinaciones que pueden generar graves problemas. Después de eso, vemos que Jane se alista para un nuevo día de clases. Pero esta vez va a informar a su profesora que va a tener que dejar de estudiar medicina porque no puede pagar la universidad. Ahí, Nikcha intenta hacerle cambiar de opinión y le recomienda anotarse en un estudio de una farmacéutica alemana donde le pagan mucho dinero. Jane acepta la propuesta y va a la empresa llamada DIV para saber más sobre el proyecto, pero principalmente para saber cuánto le pagarán. Al principio le dan la información básica sobre el programa, que consta de 3 niveles cuya finalidad es conseguir no dormir durante algunos días para que su cuerpo genere serotonina. Cuando termina el video explicativo, entra un hombre que le termina de explicar la importancia de la serotonina y le dice que si acepta entrar en el estudio no podrá decírselo a nadie. Y ella acepta una vez que sabe que puede ganar mucha plata sin tanto esfuerzo. Después de eso va con el hombre a otra sala donde le inyecto microchip en la nuca y le da un reloj que le muestra su nivel de serotonina. Y también le dice que apenas llegue al 100%, ella tiene que volver para que le saquen el chip. Cuando está todo listo y ella está por irse, el hombre le dice un pequeño detalle que se olvidó de mencionar. Y es que resulta que si duerme durante 60 segundos, el chip hará que su corazón se detenga. Igual le dice que no se preocupe, porque el reloj que le dio la va a despertar antes de que pase el tiempo. Ahí ella vuelve a su casa y empieza su primer día sin dormir. Claramente al ser la primera noche, es bastante fácil ya que ya está acostumbrada a no dormir por lo menos durante 3 días. Así que hace su rutina habitual y empieza a estudiar. Pero cuando se va a asegurar que su abuela y todo lo demás esté en orden, ve que la anciana está en el piso. Y aunque ella se preocupa, resulta que solo estaba buscando algo debajo de la cama. Después de ayudarla y hablar un rato con ella, ve que su hermana llega a un auto de un desconocido. Pero cuando Jane le quiere preguntar con quién había llegado, termina peleando y sin querer le rompe el celular. Empieza su segundo día y mientras está en el comedor de la universidad, se acerca un chico llamado Wing, que es un adicto a las fiestas y se acercó a ella porque él también está participando en el experimento. Ahí le dice que no son los únicos, ya que hay otros estudiantes con el reloj de Deep. Una de ellas es Sing, un influencer que fue obligado por su familia a estudiar medicina. Y por el estrés que eso le da, no puede dormir bien. Y por último, está Peach, un gamer que según Wing sigue a todos lados al influencer. Todos terminan en la misma mesa y al parecer al único que le da miedo que mueran es a Peach. Pero Jane lo calma y Wing propone que se ayuden mutuamente al llegar al 100% de serotonina. Y para eso todos intercambian sus contactos. Así logran ganar su primer pago. Y finalmente se pueden comprar todos los lujos que quieran. Para festejar su logro tienen una reunión, pero Sing les dice que desde que está en el experimento, siente como si alguien la sigue. Aunque Jane cambia el tema y les pregunta si van a inscribirse para el nivel 2. Claramente para todos, el experimento es una forma de conseguir dinero fácil, por lo que están entusiasmados por hacer el siguiente nivel. Además si se siguen ayudando, creen que va a ser muy sencillo. Todos brindan felizmente por su amistad, pero Jane tiene que seguir con su rutina, por lo que se va a su casa. Y al final los otros hacen lo mismo. Después de eso, Jane decide comprarle un teléfono a su hermana para intentar arreglar su relación y disculparse por haber roto la anterior. Pero ella no es la única con problemas familiares, ya que Win no parece llevarse bien con su padre. Después de eso, vemos que todos van de nuevo a Deep para averiguar cómo va a ser el nivel 2. Ahí el hombre les dice que para este nivel tienen que estar despiertos durante 5 días, pero a cambio le van a pagar 5 veces más que antes. Y al principio los chicos dudan en anotarse, pero los termina convenciendo el dinero. Todo va bien hasta que al tercer día se empiece a complicar todo. Peach se queda dormido durante unos segundos y Win tiene alucinaciones sobre uno de sus compañeros insultando a su madre ya que ella se suicidó. Por otro lado, Jane tiene algunas complicaciones, pero parece que no es nada grave. Hasta que en una de sus clases tiene una alucinación y ve a su abuela muerta. Todos se vuelven a reunir porque al parecer están hartos del experimento, pero no pueden pararlo. Y ahí Jane se da cuenta que Win tiene el porcentaje de serotonina más alto, por lo que dejan que él los guíe para que a todos les suba la serotonina. Así él prepara una fiesta en la casa de Peach. Todos se están divirtiendo y el plan parece funcionar. Es por eso que Jane le pide a su hermana que por la noche cuide a su abuela para que ella se pueda quedar ahí. La fiesta sigue hasta que en un momento se cansan y se quedan hablando. Ahí Win le pregunta por sus padres, pero ella empieza a recordar una noticia donde un matrimonio fue asesinado. Pero inmediatamente Win la saca de sus pensamientos y siguen hablando normalmente. Ahí él le cuenta que su mamá murió, pero no quiere que le den mucha importancia, por lo que van al siguiente plan. Win mezcla unas pastillas de dudosa procedencia con cocteles y les promete que si toman eso no se van a quedar dormidos nunca. Al principio June no está muy segura, porque al ser la mejor de la clase sabe que no es buena idea hacer eso, pero termina aceptando cuando ve que Win las toma. Y después de un rato empiezan a surgir los efectos y siguen divirtiéndose mientras bailan. O bueno, eso intentan. En un momento Jane besa a Win, aunque después de eso no puede recordar nada. Y todo parece funcionar perfectamente. Pero en un momento, Simba al baño y sin querer entra a la habitación de Peach, donde encuentra un montón de merchandising y fotografías de ella. Es ahí que se da cuenta que él es quien la estaba siguiendo todo el tiempo y por el shock se termina desmayando, aunque por suerte Peach la encuentra. Y detrás de él aparecen los demás. El problema es que no pueden despertarla y tampoco respira. Encima el tiempo ya se está acabando. Intentan hacer la reanimación, pero parece que nada funciona. Aunque en el último segundo, logran hacerla despertar. Pero parece que eso fue demasiado para ellos, porque no aceptan el nivel 3 y terminan con eso de una vez. Cada uno vuelve a sus vidas normales y Peach intenta disculparse con Sim. Pero para ella él es un psicópata y no quiere volver a tenerlo cerca, por lo que rechaza su oferta de seguir siendo amigos. Por otro lado, Win se le declara a Jane y también es rechazado, ya que ella solo quiere enfocarse en su familia. Además, por culpa de Deep, sus calificaciones bajaron y ahora más que nunca tiene que concentrarse en estudiar. El problema es que al otro día cuando nuestra protagonista estaba llegando a la universidad, ve que hay una multitud alrededor de una ambulancia, ya que resulta que un estudiante murió y justo cuando se acerca a verlo, logra ver en su muñeca el reloj de Deep. Y para empeorar las cosas, esa misma noche cuando Jane va como de costumbre a ver a su abuela, no responde, por lo que la tienen que llevar al hospital. Ahí le dicen que tiene una enfermedad y tienen que operarla de inmediato, pero como ya no tienen dinero, van a tener que omitir la cirugía. Pero su hermana tenía un sobre lleno de plata en su bolso, ya que resulta que ella también participó en Deep. Ahí John intenta advertirle que es peligroso y no debería volverlo a hacer, pero su hermana solo se enfada y se va. Ella no es la única con problemas, porque Win tuvo una discusión con su padre, ya que según ella, si su padre no hubiera sido tan cobarde, su madre seguiría viva. Después de eso, vemos que Jane vuelve a su casa para ver si June está ahí, pero como no la encuentra por ningún lado, va al laboratorio de Deep. Y efectivamente, su hermana estaba ahí, pero llegó demasiado tarde porque ya le habían puesto un chip nuevo. El hombre le dice que no es nada personal, pero solo le va a sacar el chip a su hermana si ella trae a sus amigos y completan el nivel 3. Jane le pide ayuda a su grupo, pero Peach no quiere arriesgar su vida y Zing cree que no es justo que todos se arriesguen para salvar a su hermana. Aunque de inmediato, Win le dice que le debe la vida a Jane. Aunque tampoco está muy de acuerdo con arriesgar su vida, de todas formas, decide ayudarla. Las hermanas vuelven al hospital para ver a su abuela. Ahí su hermanita le pide perdón por hacer las cosas sin pensar. Pero Jane sabe que sin la plata que ganó en Deep, su abuela seguiría enferma. Por otro lado, Peach y Zing se dieron cuenta que a pesar de haber pasado juntos solo una semana, sus nuevos amigos valen la pena, al punto de poner en riesgo sus vidas. Es por eso que al día siguiente, cuando Jane y Win estaban en el laboratorio, ellos van para ayudarlo. Para superar el tercer nivel, idearon un plan y necesitan la ayuda de su profesora. Ellas serán la encargada de inyectarles una droga que los mantiene despiertos y enérgicos, además de que los deja quedarse en el antiguo laboratorio de su padre. El primer y segundo día transcurren con normalidad. Cada uno sigue haciendo las cosas que suele hacer, pero a partir de la tercera noche empieza a hacerse más difícil mantenerse despierto. Es entonces que Peach empieza a tener alucinaciones donde escucha ruidos de disparos del videojuego y ve cómo se va a la terraza de donde se tira. Sin ve cómo le empiezan a salir un montón de granos de la nada. Jane escucha nuevamente la noticia sobre el asesinato de sus padres y ve a su hermana muerte en el piso. Pero gracias a la hermana de Jane, todos logran salir de sus ilusiones. Aunque Sin todavía cree que su cara tiene algo malo, por lo que quiere irse. Win la detiene, pero no sirve de nada. Y ella le dice que es su culpa que esté así, ya que él sigue haciendo lo que dice a Jane, pero ella nunca lo va a querer. Eso lo hace enojar al punto que ella empieza a insultarla. Pero no solo a ella, sino que también a Peach que intenta calmarlo para mantener la amistad. Pero es entonces que empiezan a pelear. Como Jane no sabe qué hacer, decide llamar por el comunicador a su profesora. El problema es que ella no atiende, así que tiene que salir a buscarla. Cuando sale, encuentra una sala donde muestra que no solo tenía cámaras vigilándolos todo el tiempo, sino que tenía todos los papeles de la organización Deep, e incluso había contratado a un actor para que sea la cara visible de todo. Y encima fue ella quien la recomendó que se anotaran. Y en ese momento aparece Nietzsche, pero Jane sale corriendo. Ella vuelve a la sala con todos los demás y les avisa que la profesora siempre estuvo detrás de eso, por lo que se calman e intentan llamar a la policía. Pero no tienen señal y además cuando intentan salir, la puerta ya no se abre. Pasan una semana encerrados y Sin rompe todas las cámaras de seguridad. El primero en caer dormido es Win, y cuando pasan los 60 segundos la profesora abre las puertas para retirar su cuerpo y sacarle el chip. Aunque todo eso fue una trampa y cuando ella está concentrada en guardar el microchip, Win se para y la golpea. En ese momento llegan los otros chicos y le explican que encontraron un medicamento con el cual fingieron un paro cardíaco. Los chicos le preguntan por qué hizo todo eso y la profesora les muestra que ahí mismo detrás de una cortina está el amor de su vida. Un hombre que experimentó con el insomnio prolongado en sí mismo, pero eso lo llevó a tener alucinaciones que lo hicieron saltar de un edificio. Y eso no la mató pero lo dejó en coma. Y ella descubrió que si le daba serotonina podría traerlo de nuevo a su vida. Pero necesitaban a varios humanos porque con ella misma no era suficiente. En un punto ellos la tienen acorralada pero cometen el típico error de decir en voz alta sus planes. Hay que llamar a la policía. Lo que hace que la profesora le dé tiempo para agarrar una jeringa e inyectarle una sustancia a Jane que la mata. Para su suerte ahí todos son estudiantes de medicina y están en un hospital con todo lo necesario para poder alimarla. Igual nada de eso funciona y lo que sí la reanima es un golpe que su hermana le da en el pecho. Después de eso arrestan a la profesora y le retiran el chip a todos los alumnos que habían aceptado participar del experimento. Además, esa experiencia le sirvió a todos para poder disfrutar su vida plenamente. Sid dejó la medicina para dedicarse a lo que le gusta. Wynn hizo las paces con su padre y las hermanas se reconciliaron. Incluso parece que Jane y Wynn se están haciendo cercanos. Pero finalmente conservan su amistad y saben que eso es lo más importante. Eso fue Sueño Mortal. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.